Sí, sí estaba. ¿Movidoso? Yar. Me lo malo con este. A menos que quieran que vaya con Nova. Y a acampamentos. Como quieras. Si te llevas a Nubaracho. Nada más es tratar de llegar. Caminando. Vale, bueno, agarró ese. Y agarró el talento para los mercenarios. Y no había ni un puto mercenario. Pero distrito industrial. Es que ese mapa. Ese talento no es tan inútil. Y tiene. La metralladora. Está buena. Porque te las puedes robar rápido. Te puedes robar las de ellos. Y si no te vas el build del holo. No te conviene agarrar. Ni siquiera aventar ese poder mucho. A ver. ¿Tenemos gilet? No. ¿Quién es el gilet? Como es que no. Ellos sí. Anduin. Anduin. Pero, ¿quién? Ah, no, el Roger. Ah, no es el personaje. Si no es la persona. Es el mono. Se va a ir este Anduin Damage. Lo sabía. A eso me refería. Mi famoso Anduin Damage. Sí, viste a Roger luego. Uy, no. Yo diría que tú le pusieras el rayo que va para adelante. Bueno, alguien no va a tener heals. Huevo. El número uno. Dile, las necesito para el número uno. Necesito esos heals para el número uno. Por ese corazón. Al rato voy a tanquear bastante. Pero ahorita estoy en modo no tanquea bastante. ¿Tienen un lascivo? No. Ay, gracias a Dios. No. Un lascivo. Es el directo culero, güey. Ah, esos hay varios aquí. Ah, realmente es. Totalmente lascivo. ¡Tenemos un hero! Miralo, apareció el héroe. El héroe que... No es el héroe que... Que queríamos. ¿El de El Gótica? El Ver Góticas. El Ver Góticas. No, no se maneja yo. No, no, no. No, 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 no. Jota, menos que... Vamos por nuestro corachonchito. ¡Goyki, goyki, goyki! ¡Uuuuuh! ¡Wii! ¡Wii! Voy por tantito agua, amicos. Ah, mira. Este corazón de ellos. Voy por ese. Toma el cerco. Déjeme por él. Me viene atrás el idiota de Lala, ¿verdad? ¡Eso! Están dando un tiro con la banda. Sí. Ay, casi me avientan. Ay, mija. ¿Qué eres, brother? Voy por agua. ¡Jarr! Estoy corazón debajo del de nosotros. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Jarr! 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 ¡Le salió el combo, eh! Porque... ...si le salió el... ...esa le salió perfecto. Buena, buena Oh, de milagro, creí que no escapabas Ah, la zona se da mal dejado Cómo no, utilicé el Kaioken El Kaioken por... El caño, ¿qué? Oh, chido Quítate tú El caño, ¿qué es? Revolcarme como rata para escapar Ya, no se escapas, mía Puta chingón Ya, ya los corremos Ah, tengo el punto perfecto Ah, no es cierto Buena, si no hay escape del comunismo, papá No hay escape del comunismo Caño, ¿qué hizo? Eso, mi amor A ver, ya la... Pinches heal me curan un chico, ¿verdad? Vale, fango, te voy por esta vida Sí, al ala se lo pongo y... Órale, ese slow es... Me atico y no... ¿Y has visto que con tu D puedes jalar a uno que está a punto de morir? Sí, ya la... Ya salvé a la mano ahorita Ah, bien, bien O a uno que está a punto de salvarse es la... La decisión es tuya O a uno que está a punto de hacer una kill Ándale, ese también lo pudo hacer Según todos, así les pasa Noooo Noobs ¡Muy, juguetes! ¿Qué pasa? Ahí viene, ahí viene otra vez Ah, ok No, por no Está en Bairwin queriendo escapar Es como esta encontramos Un tiro contra la banda Ya rompimos la torre de afuera Pero van a tener que curarse No, hijo de su madre, la tenia que agarrar Ay no Matamos a uno Si, se salvó, cuidado, va a caer, va a caer Si, desgraciada Cuidado, esta no vamos a matar yuños Corre super peligro ULTIMATE, ULTIMATE BLOQUEADO PAPA ULTIMATE BLOQUEADO ULTIMATE BLOQUEADO YUN RATO Era lo que mas querias Te fallo la geometria Aaaa gracias Pero tal vez lo matamos eh No nos lo deje escapar pinche Bonito Gracias Cuidado, cuidado Uf, uf, uf No va a heal Eeee si llegue Muy bien amigos Vamos Ya tengo el ULTIMATE eh Super buena Putas que el silence Ah la Cuál silence Ya no tarda la fiesta No se vean Quiero que todos mis toros le peguen a ese No manches si lo mató Corre mas rapido que yo sacaron AHHHHH Si guardate el stand as one para eso Ah si Para cual para ese que explota si Totalmente estaria bueno Aunque el pedo es que como haces lo podes AHHHHH Cuidado son solo ustedes dos Ya son tres Contra cuatro Ahi estaba yo tambien Que bien me bloqueo Si no no por eso Por eso tres tres Después dije tres 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 contra cuatro Perdónala Perdón Medalla de participacion Saca Vente papa Ah ok Nooooo Jajaja Si se murio se murio se murio se murio Uy Ay como lo sabe Un to No manches Cuidado la miga entre la miga y en la torre wey Ah shit Bueno No podemos entrar ahi Estaba feo por ahi Porque esta lleno de putazos y esta lleno de madrazos Eh le gustan los madrazos wey No preocupes Ahora tengo rayos lasers wey Ya ese Oh boy Gracias amigos Gracias amigos Uy es que las cucarachitas tambien Tanquean Ahora que me acuerdo Ya viste como tanquean Al máximo No van a salir sus cuates a ayudarle Ah que mal que no tenia el combo completo No se los mata Súper buena Súper buena No manches ¿Quién es Hogger? Estás metiéndote hasta su casa y regresando y no te matan wey ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Estás hackeando? Duele Hola amigos ¿Qué? Ming Ming Ay casi me la ganas wey Que necesidad Pero que necesidad Para que tantos problemas Ah El medio falsito que me la robaste pero bueno Cuidado ahí viene a mi ingesta enojada Oh ¡Giametría! La- La- La geometría Ahaja Buena Ah.. La alcanzó pura Gracias Amigo Yo morré el que me hizo podible No manches, yo lo dejé de pegar porque creí que lo temías Le alcanzó a llegar el heal, güey, de pura chidipa le llegó el heal Y nuestro healer hasta atrás con toda la vida, gracias Yo estoy sanito No manos Cuentan nuestra historia, madre, pero es la que suene chingona, no así como paso, güey Ayudemos a nuestro área Pero pinguele, le dé vergüenza Pues si yo estaba en medio de ustedes ahí Sí, sí, güey, nada más por chingar Nah Vamos, vamos amigos, salgamos de las líneas de esta, ándale, vete detrás Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas No quieren curadas Yo sí quiero, pero así, pero no las necesito, solo para que no digan que soy mala onda Ah Estás entamalando, qué chido Sí, vamos a pelear, vamos a pelear Ah ¿Los mataron? A mí nada más ¿Por qué te dejaste matar? Supongo que eso fue lo que pasó, no lo hiciste irónicamente Ya váyanse para atrás, váyanse para atrás, váyanse para atrás ¿Me hago para atrás? Sí, güey, pero nos van a ganar ¿O qué? ¿Quién? Ah, sí Ellos Ah, ya les va Ah, pinche mijo ¿Pero ahora vamos a morir? Ah, lo cancelé Nooooo Váyanse para luego uno Se me hizo saltar desde atrás Pero retrasamos que tomaran la torre al final Sí, ala Tú ya estabas muertísimo, no sé qué Sí, ya me marí luego luego Nueve veces Dieciséis veces ya te moriste Dieciséis veces ya te moriste Pido, amigo No, pero no quiero que mueras Siento iría feo Oh, buena Se gastó su ultimate ahí ¿Puedes escapar? No Tal vez sí No, no puedo, güey Bueno, pero se gastaron Pero no vayan, no vayan No vayan Ya le hice yo la pendejada No vayan ustedes también No, no, y vamos a ir Yo sí voy a ir A mí no me dices que sé Porque no eres mi jefe Ni nada así Un ñoño cualquiera como yo Tengo mis poderes aquí, matones Ahí está, mira qué tal si los matamos ahí Ven, min Quiero pelear contigo, min Detentidad Tensito Ahhh, matá a mí Qué chido soy ¡Uff! No bueno, cómo cubre el alarc El pinche healer Se tranquea todo el alarc Pero También, cómo se cubre el alarc Porque yo tenía en Cocoon el healer No, y es que A mi se me estaba ventando la Joana La Joana no me deja No me deja, no me deja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Llémeto, llémeto, llémeto Es que tenía mi curadora Ya, ya me viene Más bien necesitamos que te enfoques pico con Lala a la araka, aventarle los picos cuando se haga Ah, sí, o a él, ese que en Kokunas Pero ese nos topo Ahí, ese en Kokunas, lo hará a la araka en la pelea, en Kokunas la ala a la araka Es antes de que lo haga Sí, pero todavía no estamos todos, eh, todavía no es hora de la pelea Sí, porque la Ayuana no maneja tampoco atrás Ven, sweep Sweep, sweep, sweep Sí, señor Estoy esperando a todos, estoy acordando Falta uno, falta uno Uno, dos, tres, somos tres No, estaban bien enfrente, güey Estaban bien enfrente Estaban bien enfrente Murieron como vivieron Como unos ñoños Vivían pedos Vivían pedos Ah, me ha cansado, por ahí me hubiera curado Me he quedado con esa ¡Oh, se muere uno! ¡Eso, dos, tres! ¡Ah, tres, cinco, seis! ¡Eeeeh! 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 Ahí van, les mandé a dos de mis mejores hombres Mis únicos dos hombres disponibles que tenía realmente Y ahí los maté Carachitas, cucarachitas Aunque sea que haga bola, sí Están mis habilidades, tico Ábrese, ábrese ¡Exactamente! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! Al mismo lugar No, está súper bien, amigo Está súper bien, yo tengo un ultimate en poco Vamos a empezar a pegar a la torre, eh ¡Voy a matar a mi! ¡Ahhh! ¡Lo volví a meter! ¡Ahhh! ¡Lo volví a meter! ¡Yo maté al tanque! Bueno ¿No le podemos seguir dando? ¿Lo mataste? ¡No! ¡Ya me está dando! ¡Ya me está dando! ¡Mete co-! ¡Ah! Pensé que te ibas a meter aquí a mi ulti ¡Te fuiste! ¡A la torre, a la torre! ¡Ahhh! ¡Si le cayó! ¡Ahhh! ¡Ya, amigos! Son unos chingones ¡Fue el dulce que le dimos! ¡Fue el dulce que le dimos! ¡Haciendo cómpico! ¡Oh! ¡Esa penúltima pelea fue la ley! ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Y en eso! ¡Sí, güey! ¡Se alinearon los astros, güey! ¡Y acabaron con... ¡Y la van a matar a todos! ¡Ay! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Ahhh! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Tómale una captura! ¡Aquí hay que vuelva a pasar, güey! ¡Sí! ¡La primera que te lo mereces! ¡Eso es muy bien! ¡Pues que nada! ¡Y este es el campo que no queda grabado! ¡Ah! ¡Pero yo te grabé la partida! ¡Yo salgo! ¡La evidencia! ¡Sí! Oigan, ¿podemos hacer una pequeña pausa en lo que voy por agua? ¡Sí! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero!